Largaron el premio Eclipse West, segundo turno. Trata de hacer la delantera el 4, pequeña ventaja sobre el 10, que la viene emparejando la tercera posición para el 7. Más abierta viene avanzando el 11, en línea con el 9, las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. Por dentro el 4, el pescuezo de ventaja sobre el 10, al pescuezo abierta lo viene haciendo el 11. A tres cuerpos se viene desempeñando el 9, a medio cuerpo lo viene haciendo el 14, un cuerpo corre el 7. Las competidoras frente a la señal de los 600. El 4 mantiene ventaja sobre el 10, más abierta carga el 11. La cuarta posición para el 9, las competidoras se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 4 marcando el camino. Acciona con ventaja sobre el 10, que insiste, más abierta carga el 11. Desde el fondo lo viene haciendo el 9, en línea con el 14, por dentro carga el 3. Último 250 metros de carrera, domina las acciones el 10, saca ventaja sobre el 4. Por dentro va resueltamente, busca la vanguardia el 3. Último 120 metros de carrera, continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro el 3, saca ventaja sobre el 10, pocos metros. Sin por el 3, con apreciable ventaja sobre el 10, y cruzó el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!